La fecha, junio 7, en el 2014. Entonces, ¿qué quiere cambiar hoy Rosemary? ¿Rosemary qué? ¿Qué quieres cambiar? Tuvo un fuerte temperamento. Bueno, no es cierto. Tengo muy buenas relaciones con todas mis amigas y amigos, pero con relaciones con los hombres, fatal. Soy muy rebelde con relación a los hombres. Híjole, no sé qué quiera cambiar. Creo que el único problema que tuve toda mi vida fue mi rebeldía. Mucho temperamento y mucha rebeldía. Creo que ese es uno de mis factores más fuertes en mí. Y soy demasiado independiente. Y eso creo como que o me ha ayudado o no me ha ayudado. Porque siempre me he valido por mí misma. Desde muy niña. Y eso como que me ha ayudado a levantarme en mis momentos de fracasos o de pérdidas. Hay una persona de la que quise mucho, 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 pero no pudo conmigo y la perdí. Y este... Pero sin embargo, energéticamente seguimos unidos. No como pareja, pero energéticamente seguimos muy unidos. Nos vemos como amigos, pero energéticamente existe algo ahí que nos tiene relacionado de una manera u otra. No entiendo por qué. El nombre sin apellido. Francisco. Y... Este... La verdad no sigue. Estoy ahorita analizando... Como he trabajado mucho para mejorar yo como persona. Este... Según yo, entre comillas, he cambiado mucho ese aspecto de mi vida. Era muy egoísta. Nada más me importaba yo. Este... Estaba de cambiar eso. Fui muy... Me hicieron muy dura. Desde muy niña. Desde muy chiquita me hicieron muy dura. Mi mamá estuvo muy jovencita y nunca aceptó tener una hija. Bueno, fui una hija no aceptada. Y si me gustaría... Y si me gustaría... Bueno, ya se supone que yo ya lo salí con mi mamá. Pero... Antes de morir yo lo salí con ella. Pero... Nunca entendí que aunque no fui deseada, no solo a mí, a mis hermanos y a mí, cero, 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 amor, cero. No la permitía ni que la tocáramos, ni que la abrazáramos, ni que le diéramos un beso. Y siempre para ella yo fui... Ay, es que es tan burra. Y siempre... Mi hermano era el listo, el... El bueno, un buen chico. Yo era la rebelde. Bueno, sí, era muy rebelde. Que hacía muchas cosas terribles. Pero era por lo que veía en mi casa. Veía demasiado violencia. Pleito por dinero. La familia de mi papá tenía mucho dinero y... Mi papá era la albacea y... Y sus hermanos... Se peleaban mucho por el dinero. Es ahorita que voy analizando lo bien de mi papá. Yo nunca entendí cómo un hombre con una posición económica tan adinerada, educado en Europa, terminara en la más triste de las miserias, solo, tuvo hijos, como 10 hijos, aparte de nosotros. Bueno, nosotros fuimos los últimos. Con diferentes mujeres. Una en Suiza, otra en Venezuela. Yo no sé si las señoras se embarazaban por quererlo agarrar. Porque era un hombre muy atractivo y con mucho dinero. Pero se fijó en mi mamá. Bueno, tenía 15 años mi mamá, o 14 años. Y él tenía 33. Así me hizo un abuso ahí totalmente. Que yo nunca entendí eso. Y tampoco... Bueno, mi mamá quizá por la necesidad económica. Se había quedado huérfana muy jovencita. Se quedó huérfana de 13 años. Y eran seis mujeres. Y todas tuvieron que salir adelante como pudieron. Pero nunca... Nunca... En mis días encontré el amor que no tuve en mi mamá. Y mi papá nos trataba como si fuéramos perritos finos de la familia. Muy bien vestidos. Muy bien educados. Pero en el jardín. Eso es lo que puedo recordar. Sí que... Que por eso me endurecí tanto. Y tuve un accidente muy fuerte. Que eso sí también me gustaría... Me caí de... De un columbio. Y me fracturé el fémur. Y estuve mucho tiempo inyesada. Hospitalizada. Y en la hacienda. Y nadie me hacía caso. Nadie. Ahí me dejaban... Meses ahí encerrada. En ese yeso. Y... Solamente la servidumbre era la que nos... Atendía. Y mi mamá... Pues... Sufría mucho yo. Se me reventaban los oídos. Después entendí que era emocionante. Los oídos se me reventaban. Mi mamá ni siquiera... Cuando venía a verme... Me trataba tan mal. Y tan brusca. Se quejaba de por qué... Por qué me enfermaba de los oídos. Que no llorara. En fin. Sí tuve una mamá muy dura. Con muchos problemas. Acusó a mi papá de que era homosexual. Que eso a mí sí me afectó mucho cuando tenía 15 años. Porque yo no tenía mucha imagen de mi padre. Pero por lo menos lo... Le permitía... Pues lo aceptaba como padre. Porque era la imagen que yo tenía de él. Pero mi mamá luego... Se volvió loca y... Nos trajo a México sin preguntarnos, sin consultarnos. Porque se enamoró de un hombre aquí. Y resulta que al hombre... Pues no le resulta... Ay, fue un desastre. O sea, la adolescencia de nosotros, de mi hermano y de la mía, fue muy dura. Porque nos cambiaron de una estructura económica muy buena a una pobreza total. Y nos tuvimos que adaptar a esa situación. El hombre que mi mamá se vino a buscarlo. Que lo conoció cuando uno de sus tantos viajes que venía a México. Pues no le... Se embarazó. Tengo una hermana de... Hija de ese señor. Y... Tampoco la quiso reconocer. No, mucho desastre. Después ya después la... Cuando mi hermana tenía 11 años ya la reconoció y se la llevó a vivir con él. Y mi mamá se puso como loca. Porque le habíamos abandonado a todos sus hijos. Y hasta el señor este. Y desde los 15 años tuve que empezar a trabajar y a... Y a buscarme la vida. Igual mi hermano. Mi hermana tuvo más suerte porque su papá sí la... Sí le pagó carrera a la universidad y todo. Y la formó. Pero mi hermano y yo crecimos como dos animalitos. Así como en regaderas a lo tonto. Y él, pues por su lado buscó... Su forma de... Sobrevivir y yo también la mía. Luego me casé a los 19 años de la manera más tonta por querer salir de mi casa. Me embaracé y... Y me casé con un hombre equivocado. Que nunca me di cuenta que era alcohólico ni drogadito. Y pues tuve otra hija porque no quería que mi hija naciera sola. Y después de eso me divorcié muy jovencita de 26 años. Y ya no me quise volver a casar. Le tuve miedo al matrimonio. Mucho miedo. Y luego conocí a esta persona. Que llevo 35 años de una relación muy rara. Pero que no nos hemos podido soltar. Ahorita somos buenos amigos. Así la llevamos bien. Pero bueno... Él es muy bachista. Y yo tremendamente independiente. Entonces... Me dice que tú tienes que hacer lo que yo digo. Pues no puedo. O sea, soy independiente. No puedo... Estar a... A que tú me digas cómo tengo que vivir mi vida. Pero aún así yo sé que me ama mucho. Pero no... Y me lo dice. Te tengo miedo. Digo pues... Yo también le digo. Pero ¿por qué seguimos unidos? No lo entiendo. Pero llevo muy buena relación con mis hermanos. No fui buena madre. Porque tuve que trabajar toda mi vida para poder mantener a mis hijas en un buen estatus económico. Me lo reprocharon mucho. Ahorita ya no. Ahorita ya... Se dieron cuenta que era por necesidad. No porque me gustara estar todo el día trabajando. Y nada más las veía en la noche. Pero... Hice lo mejor posible. O sea... Entendí que... No, no nos enseñan a ser... Este... Padres. Y uno aprende sobre la marcha. Ahorita bendito Dios. Tengo muy buena relación con ellas. Y... Y... Y no, no dudo que haya cometido muchos errores. No lo dudo. Pero... He trabajado mucho en terapias y... Y... Buscando terapias aquí, buscando terapias allá. Mi trabajo es contacto con los animales porque tengo un ranchito pequeño. No es mucho, es muy grande. Pero tengo mis caballos que es lo que desde niña me encantaba. Nací en un rancho. Como le llaman allá, finca. Una finca muy grande. Y tenía todo perros, tenía todos los animales a mi alrededor. Aún sigo teniendo muchos perros. Me gustan los perros, me gustan los caballos. De hecho, me gustan todos los animales. Y creo que me entiendo más con los animales que con las personas. Pero la gente que me conoce y me acepta como soy, me quiere mucho. Me respeta y eso me da mucha... Mucha... Mucha alegría. La verdad me alegra que la gente me entienda y me tolere, pues. Como yo también me gusta ahora tolerar a las personas. He aprendido a tener tolerancia. Tengo un recuerdo muy bonito de Mercedes y Cirilo, que eran los que cuidaban la finca. Cuando yo me quería ir a refugiar. A un... Que alguien me diera un cariñito o un beso. Ellos eran los que me permitían meterme a su cama a dormir, a su cuarto. Y mi mamá se ponía furiosa porque me iba a meter al cuarto a dormir con ellos. Y les prohibía que no... Que no hubiera... Que no les permitiera ir. Pero a mí no me importaba. En las noches me le iba a meter a su cama. Fueron muy... Muy agradables conmigo. Me quisieron mucho. Y siempre me contaban cuentos de Tío Conejo. Y me hacía caballito. Yo creo que de ahí me vino justo por los caballos. Porque me subía su piel y me hacía... Arre caballito, arre caballito. Pues yo estaba chiquito. Había tenido dos, tres años cuando eso. Pero me acuerdo muy bien. Creo que son las únicas personas que me quisieron. Nunca me imaginé que hablar de ellos me aceptara. Ahora sí me acabo de derrumbar. Pero tengo una amiga... Bueno, varias amigas, la verdad. Que son... Han sido mis apoyos... En mis momentos más difíciles. Porque tenía un negocio en cabo... Muy bonito, precioso. Lo había trabajado muchísimo. Y llegó un huracán y de la noche a la mañana... Desapareció todo. Y este... Y dos mujeres me apoyaron en ese momento. Y me ayudaron fuertísimo. Y luego tengo otra amiga que... Que vivo con ella desde hace siete años. Y también... Ella me dice... Tú y yo debemos haber sido hermanas en otra vida. Porque nos llevamos muy bien. Y otra amiga que... Con la que he viajado por todo el mundo... Que también me dice... Oye, Rose... Ahora que vayas, pregúntale si tuvimos una vida anterior juntas... Porque... Este... Viajamos y la pasamos padrísimo. Y... En fin, son... ¿Cómo se llaman las dos amigas iniciales? Alma... Que es con la que vivo... Y Beatriz. ¿Vives con Alma? Vivo con Alma. Ella es doctora. La conozco desde catorce, pero... Viviendo juntas tenemos siete. Ella es este... Tiene un hijo de dieciocho que está ahorita en Bélgica... Estudiando. Y... Una hija que... Que vive ahí en Cabo. Y es separada, pero tiene novio. ¿Cómo llaman las otras dos amigas? Beatriz. ¿Y? Y la otra es Esperanza. Y de las dos... Ah, de las dos primeras que me ayudaron... Sí. Una es Tracy... Tracy... Que es inglesa... ¿Entonces no es una Alma y Beatriz? No. Es que son... Digo... ¿Las dos primeras se tuyaron cuando el negocio... Ah, bueno, se me los tuyó... Eran Tracy y Leticia. Ellas fueron las dos primeras que me ayudaron. Y luego las que han sido mis compañeras han sido Beatriz. En los viajes y en Cabo andamos siempre juntas para arriba y para abajo. Y Alma con la que vivo. ¿Y Esperanza cuál es? Esperanza es una muchacha que conocí que es de Mochis. Que tengo mucha química, mucha afinidad con ella. No sé por qué. Pero me cae... ¿Cómo le llaman eso? Empatía. Sí. Tengo mucha empatía con ella. No sé por qué. O sea, me siento... Ambas tenemos empatía a las dos. Alma. No, no. Beatriz. No, Esperanza. Esperanza, Lista. Sí, Esperanza es la que tengo muchísima empatía con ella. No sé por qué. Sí. Listo. Y ya. Vamos a ver, y ahora sí que... Bueno. Vamos a relajarme a ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces afloja los brazos. Cierra los ojos. Cierra todo el cuerpo. Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y el nivel de oxígeno en tu sangre. Eso te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos o conectar con otros planos de conciencia. En la indicación que te daré cinco veces de cómo respirar, no importa que me adelante o atrase, lleva a tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones y retienes el aire mientras cuentas uno y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, uno, dos y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir algo en tu niñez, un momento triste. Algo que te haya afectado con tu mamá, lo que venga a tu mente, vivéncialo, recuérdalo, siéntelo. Ahora voy a contar de uno a cinco. Y con cada número, ese sentimiento, esa sensación que estás sintiendo, te va llevando más profunda, más profunda. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y esa sensación será muy profunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerda ese momento. Eso que estás recordando. ¿Es de día o de noche? De día. De día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. 네. Estoy en el hospital . Me chocan las hormonas. Las células. Me選o la medicina. Veo la ventana, que ahí va por ahí, y volar. Me tratan muy mal, me jalonean. Están lavando el pelo y no me gusta, me pica el yeso, quiero salir de ahí, no me gusta dónde estoy, estoy enojada, muy enojada, nadie me viene a ver. Estoy muy triste, muy triste. No fue mi culpa. No me quise caer. No me quise caer, perdóname. Estaba muy fuerte, mamá. Y les dije que se pararan y pararan y nadie quiso parar. Y me solté. Y cuando caí, ya no me pude parar. Me dolió la pierna. Y me cargaron unos niños. Y me llevaron acá a la casa. Y te pusiste muy enojada. Te pusiste muy enojada. Ya no me engañes. Me duele mucho. Me duele mucho. Ayúdeme, me duele mucho. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. Voy a aguantar, me voy a aguantar. No te preocupes, mamá. No me engañes. H Cayórico. No me dolió la vida. Oye. Chébrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrecì– Soy fuerte, soy fuerte, no voy a llorar. Quiero hablar un momento con Ana. Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Ana, ¿te enojaste con la niña? Sí. ¿Por qué? Porque muy desobediente. Desobediente. Sí. Todo parece una chiva loca, todo tipo brincando, no hace caso. Me tiene harta esa niña. Yo no sé qué hacer con ella. Ah, muy fácil. Entrégala en adopción. Hay matrimonios italianos sin hijos, franceses también, que darían lo que fuera por una niña tan linda como esa, chiva brincona como tú la llamas, ágil, dinámica, activa, que no hay que empujarla, que hay que frenarla. ¿Cuántos niños hay que son lentos, hay que empujarlos, no se mueven? Denle una adopción a un hogar que sí la ame, que sí la quiera. Bueno, yo sí la quiero, pero pues es que me da mucha molestia, es muy desobediente. Es muy desobediente. Se porta mal. A ver, ¿qué llamas tú portarse mal? Es floja. Ah, no. Y es burra. O sea, la llevan a la escuela y no aprende. Ya no sé qué hacer con ella, de veras. Es desesperante. No es que la quiera dar en la adopción, no. Es tonta. Ay, no sé. No sé qué hacer con ella. Ana, a mí me han dicho que hija de tigre sale pintada. ¿Tú eres inteligente? Yo creo que sí. Creo. Ya me contestaste. Cuando uno dice creo es porque no está seguro. Si no está seguro es porque no es realmente inteligente. Porque si no hubiera contestado con plena seguridad. Sí. Desde que haya duda ya hay la posibilidad de que no. Conclusión. Entonces, ¿cómo tildas de burra a la niña si tú también tienes las orejas largas? Bueno, pero es que yo no, a mí no me dieron chance. Yo no fui a la escuela más que a tercer año. Bueno, por eso es que no aprendí más. O sea, esa es la verdad. Mi madre se murió y yo tuve que salir adelante sola. Y pues yo no quiero que mi hija pase lo mismo que yo pasé. Pero lo tienes que hacer es con amor, no de la forma que lo estás haciendo. La estás desmotivando. Le estás negando afecto. Es que a mí no, yo no quiero que ella sufra lo que yo sufrí. Yo sufrí cuando mi madre murió. Y le decía a mi madre, no te mueras mamá, no te mueras, te necesito. No te mueras. Y mi mamá se fue. Y nos dejó y me quedé sola. Y yo no quiero que mis hijos, cuando yo muera, se sientan tristes, perdidos y abandonados. Sí, pero que no recuerden a una madre que les decía chiva brincona. Ay, pero es que no sé qué hacer con ella. ¿Por qué más bien no le decías a Angelito Volador? Algo que mostrara más cariño, más ternura. Yo no soy amoroso. Ni con ellos, ni con nadie. Ya me di cuenta que no. Eso no, no, no lo puedo. No puedo permitirme. No puedo ser débil. Tengo que enseñar a mis hijos ser duros. Ah, entonces Jesús era muy débil. Muy débil porque hasta donde entiendo, Jesús era muy amoroso con todos. Y con los niños sí que es cierto. Dejad que los niños vengan a mí. Yo no creo lo que tú dices de que ser amoroso, ser tierno, ser dulce, sea señal de debilidad. Pero es que Henry, Henry es diferente. Henry es tranquilo, obedece, es muy chico, es muy muchacho. Es más chiquito que ella y responde mejor. Con él no me desespero, pero con ella todo el tiempo tiene que estar arriba de los árboles o arriba en el arroyo o en el río o el anda con los perros. Ya se me perdió una vez. Con los perros, se fue al monte y ya no la encontrábamos. Y todos estábamos preocupados porque no aparecía la niña. Es una chiva loca, es una chiva loca, es una chiva loca. No, 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 es incontrolable esta niña. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Qué puedo hacer con ella? Ahora la niña llega adolorida. Posiblemente está fracturada, posiblemente. En ese momento la niña lo que emite es afecto y tú la recibes regañándola y ella viene adorida. Me enojo mucho, me enojo mucho porque... Ay, me enojo, no sé, me descontrolé y me enojé, me enojo. ¿Quisieras que la niña te perdone por eso? Sí, claro. Déjame un momento con ella. Rosemary, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Sí. Sí, yo sé que mi mamá... Era dura, pero... Sí, yo creo que me siempre quería en el fondo. No me quería demostrar su amor porque... Tenía miedo... Yo creo que tenía miedo... Entonces, ¿qué? Pero tenía miedo, pero sí, sí, claro que la perdonó. Entonces, yo retiro ese sentimiento. Fuera, 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 fuera. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, positivas. Puedes poner unos caballos, una playa, el mar. Estoy en el río, jugando con los patos. En el rancho había patos. Y bebía viva al río. Y ahí platicaba con los patos. Y con los árboles. Y con el agua. Y era muy feliz ahí. Pues disfruta esa felicidad que tienes ahí. Siéntela en cada fibra de tu ser. Era feliz, muy feliz. Era el único lugar donde me sentía feliz. Muy feliz. Y luego me subí al tanque del agua y mi mamá se ponía pulidos. Y yo me reía mucho. Bájate de ahí, muchachos. Lo escarrizo. Y entonces me mandaron a tapear las escaleras del tanque de agua para que no me volviera a subir. Pero ¿sabes qué? Lo hacía para llamar su atención. Para que me volteara a ver. Que me dijera... Aunque me pegara no me importaba. Porque me hacía caso. Sí, fui muy traviesa. Pero solo era por llamar su atención. Solo era por llamar su atención. Que como me hubiera gustado que me hubiera abrazado y besado y me hubiera apapachado y hubiera jugado conmigo. Pero bueno. Yo creo que no estaba en su naturaleza. No estaba en demostrar emociones. Porque a lo mejor se le debilitaría a ella al sentir ese... El sentir tembora por algo o por alguien. O por lo que lo redobie. Lo creo. Pero no, sí la perdono. Era buena mi mamá. Nada más que muy dura. Entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Bueno, mi papá. Siempre me decía Rositín pero nunca me abrazó, nunca me abrazó. Y yo corría, corría, corría a alcanzarlo y ¡Papi, papi! y nada más me agarraba la cabeza como los perritos o la Rositín y se seguía. Entonces a él le gustaba tocar el piano y yo me sentaba a su lado para escucharlo. Siempre su bata como color vino de seda con su martín arriba del piano y su cigarro. Yo nada más me sentía feliz de estar viéndolo tocar música música Argentina y él decía ¡Esta es Argentina! Y ahora te voy a tocar una canción mexicana y una de España y cantaba mucho esa 12 cascabel lleva mi caballo y a mí me encantaba porque era de caballos. era buen hombre nada más que muy débil muy débil no sé qué habrá pasado en su vida pero era muy débil pero yo lo quería aún así con todos sus defectos y sus virtudes lo quería yo creo que no me demostró su amor pero había en él que a lo mejor no me abrazaba no me besaba pero me sentía que estaba con él de alguna forma nos comunicamos de alguna forma pero después se perdió ese encanto cuando nos trajeron a México y lo volví a ver y tenía 13 años y lo busqué y dije papi ¿cómo estás? bien Rositín bien este cabrón pachoso viejo ajado y me acuerdo que me llegó a una comida con unos amigos y empezaron a hablar de negocio y yo escuché que dijo no es que tengo la fábrica este pero necesito capital para volver a echar a andar y este pero si están ahorita unos obreros que se metieron ahí a este a invadieron la fábrica por una huelga o algo así y yo volteé inocentemente y le dije papi esa eso ya lo perdiste ay no Rositín tú no te acuerdas tú no estabas estabas muy chiquita que no sé qué entonces me callé y nos subimos al coche y mi papá pensó es una estúpida idiota ¿cómo se te ocurre abrir la boca y decir semejante cosa? me acabas de echar a perder el negocio y yo me quedé callada porque dije ¿quién es más estúpido? él que llegó a este estado o yo por crearle una verdad que él no quiere entender pero por respeto no dije nada me quedé callada pero me dolió mucho su actitud porque yo no soy estúpida yo no soy estúpida yo no soy estúpida ya estoy apta que me digan que soy estúpida no lo soy y ok papá tú tienes tu límite yo tengo los míos y creo que tú y yo ya no tenemos nada que hablar te quiero mucho pero ya no tengo nada que hablar contigo luego lo volví a ver cuando estaba yo ya casada con mis hijos lo vi viejito le habían hecho una perforación en el cuello porque tenía fisema y murió de cáncer en la garganta solo viejo arruinado ay bueno no lo dudo que que haya terminado así era tan egoísta y todo nunca apreció nada lo que tuvo y también sus hermanos estaban bien locos todo por el dinero la abuela los crió de una manera tan fea tan egoísta tan mezquinos tan íbamos a casa de la abuela y todo a pleito de dinero de dinero de dinero yo me salía de ahí porque odiaba ese lugar y ahora me obligaba a ir y yo no quería ir a ese lugar odiaba ese lugar porque era pleito por el dinero era una familia muy fea en cambio cuando iba con mi familia de mi mamá con sus hermanas ay les daban tanto cariño me abrazaban tanto me apapachaban y me decían ven acá preciosa te queremos mucho ellas cubrieron mucho espacio de mi madre y me dieron momentos tan felices yo creo que gracias también a ellas pude tener una belleza no tan tan triste porque un día mi hermano y yo estábamos sentados en el pantry de la casa y estaba mi mamá discutiendo con mi papá y de repente veo a mi mamá agarrar un cuchillo y quiere matar a mi papá por la espalda con un cuchillo y mi hermano y yo estábamos en shock todos asustados y la muchacha que estaba ahí que era la que ayudaba a la cimienta le decía doña Ana doña Ana no haga piensen sus hijos piensen sus hijos agarré a mi hermano de la mano y lo saqué al jardín y los dos estaban muy asustados muy asustados y ahorita que me acuerdo en una ocasión vi a mi mamá con su blusa bañada en sangre y no sabía que pasaba y le pregunté mamá ¿qué te pasa? ¿por qué tienes sangre? no tengo nada vete a jugar no tengo nada y vi a mi papá todo lastimado y dije ¿pero por qué está así? ¿por qué están así? que horrible familia tengo que horrible me voy con mis animales ellos son más dulces y tiernos y amables y nuestra gente es tan horrible que tengo de familia ay Dios que cosas te voy a hablar de mi escuela teníamos allí un profesor al que llamábamos no todo era no no se suba no se baje no se tire no corra no me conteste de ese modo no se ensucie no juegue no haga ese experimento así no lo sacuda no lo caliente no ponga ese resultado no escriba así todo era no y teníamos otro que era el contrario el sí ese resultado le quedó muy bien y puede mejorar esa es la manera de caminar muy bien perfecto mmm que buen vestido tienes hoy te quedó muy bien ese peinado ah perfecto ese trabajo esa maqueta te quedó muy linda quien te la ayudó a hacer y así todo eran alabanzas todo eran opiniones positivas motivadoras pues bien de los dos aprendimos del primero cómo no se deben hacer las cosas y del segundo cuál era la manera correcta de ejecutarlas pues veo que tú tienes un par de maestros excelentes allí en tu niñez pero son no ambos te están diciendo no se comporte como yo no haga como yo no maltrate como yo no practique la violencia como yo no tenga mal carácter como yo no resuelva las situaciones como yo y la enseñanza sí que es muy larga ahí simplemente hice un resumen pero todo era por el método no pues deberías aprender la lección primero no tener temperamento fuerte mal carácter porque ese par de maestros te están mostrando que el mal carácter no conduce a cosas buenas que esa mirada de cólico que ese temperamento de pirata del caribe que esa persona próxima a explotar no trae nada bueno te lo están mostrando ese par de maestros sí aprende la lección ponla en práctica sí sí qué feo una de estas tú me hicieron muy irreverente no hubiera sido todo lo contrario dependiendo de cómo hubieras aprendido la lección me estoy acordando ahorita como un día va a ir a casa de mi abuela mi mamá tenía un carro último modelo Lincoln Continental con asientos de pie y me dice súbete al carro no quiero subirme al carro que te subas al carro no quiero que te subas y que me agarra por el vaso y me sube al carro y ahí te quedas hasta que nos vayamos a casa de todo ello y dije cómo me vengo de esto cómo le hago cómo le hago agarre el encendedor del carro y todo su asiento de pie se lo llené de agujeros con el encendedor cuando se subió esa mujer a ese carro estaba ¡pubriosa! obviamente me surtieron por debajo y por arriba pero yo dije para que me tengas miedo mamá si me sigues tratando así peor me voy a portar y me reía y me reía y me reía ¡híjole! luego un sillón se lo hice falda hawaiana no, sí le hice cada cosa muchas cosas pero pues era que yo no sabía qué estaba pasando conmigo de verdad no sabía no sé por qué me comportaba así y hacía esas maldades no lo sabía ahora lo entiendo pero de aquel entonces yo no entendía por qué le hacía tantas maldades a mi mamá mamá perdóname pero creo que era un poquito de de desahogo de frustración y de enojo de de rabia pero no quería hacerlo la verdad ¿hay algo allí que quisieras perdonar? sí sí, sí los perdono a los dos sí, totalmente totalmente los perdono entonces ahora con ese amor que ya crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado estoy naciendo uff uff ay qué feo qué feo qué feo están zarandeando me están limpiando no sé qué me están haciendo yo oigo que dicen ay es una niña soy una niña es una niña es una niña qué malo ser niño niña ¿no? ¿no? y esta señora ¿quién es? ¿estos pechos no son de mi mamá ¿dónde está mi mamá? y ese niño que está ahí ¿quién es? ay ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no conozco no sé ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no sé ¿dónde estoy? pero sé que esta señora no es mi mamá y me está dando de comer el pecho y aparte el pecho es oscuro negro y veo su cara y no sé no es mi mamá no esta no es mi mamá entonces ¿dónde está mi mamá? yo estoy en la escuela estoy con las monjas uy estas señoras tan feas ¿quiénes son? ahora son monjas estoy en la escuela siéntate y y pórtate bien ¿cómo te llamas? leche en polvo rosmarí ¿cómo te llamas? leche en polvo rosmarí ese no es tu nombre sí es mi nombre ¿y por qué no hiciste la tarea? es que usted no sabe tengo un mi niño que cada vez que pongo a hacer las tareas me raya los cuadernos ¿un mi niño? sí sí yo lo tengo que cuidar ¿y qué edad tiene tu mi niño? ay no sé pero es mi niño a ver voy a decir tu nombre madre leche en polvo rosmarí hombre ¿no me cree? no pregúntale a mi mamá no ella me dice que te llama rosmarí no leche en polvo bueno está bien oiga madre ¿y qué son esas flores que están ahí? y se ve el mar madre por la ventana se ve el mar sí estamos pegados al mar estamos en un puerto madre oiga y esas flores que son son de papel mi hijita son de papel las hacemos con tijera y aquí está el papel ¿me dejas hacer unas? sí siéntate aquí conmigo a hacer las flores ¿y cómo le pego? aquí no esta flor está fea a mí no me gusta cómo quedó no hombre está preciosa mi hijita tú la hiciste con tus manitas a ver ros rosy no leche en polvo rosmarí ¿qué edad tienes? tres añitos tres añitos tengo y tu hermano ¿cuánto tiene? creo que un mes acaba de nacer y él es el que te echa a perder los cargos sí él es el que me echa a perder los cargos bueno oiga madre ¿sabe que tengo un angelito conmigo? todos tenemos un angelito pero este es especial cuando estoy muy triste viene y me abraza y me dice que todo está bien que soy una niña muy linda muy fuerte y que no debo de tener miedo nunca debo de tener miedo por eso yo no me asusto yo me voy al monte me pierdo horas y horas en el monte yo no me asusto porque yo tengo mi angelito que está conmigo todo el tiempo en las entradas de la casa en mi casa ahí nos sentamos los dos a platicar y platicamos y platicamos y mi papá viene y me dice ay mi bello avestruz siempre que hay problemas esconde la cabeza en un bollo y el tonto no sabe que hablo con mi angelito por eso no me entiende es un chico muy agradable o no ese chico es como un angelito como lo pintan en las pinturas es como un angelito de veras sí está bueno no me creerá no no si te creo si te creo ok está bien está bien está bien está bien ay híjole ya me corrieron de la escuela madre es que no entiendo las letras no sé por qué las pongo al revés madre entiéndame ay no no me pasé por la escuela como la más burra no es que no tienes no quieres entender niña tienes que estudiar si yo estudio vale ay ya me voy a ir a la porra de la escuela ya me voy a ir a la escuela ya llevo tres colegios ya no sé ya mi mamá dice que que no puede hacer nada conmigo nada nada ay bueno mi mamá dice Rosmarie eres burra te lo han dicho hace todo tiempo entonces eres burra nos vamos a México ¿y dónde es eso? no no me gusta México es muy grande me metieron en un colegio interna y estoy en la dirección con la directora y mi mamá le dice que no sabe qué hacer conmigo que soy una burra que no doy golpe y que esta es su última alternativa para mí y la madre no, no es madre no es madre es una directora a ver le dice a ver Rosmarie ¿cómo te sientes? bien bien sí ¿tú te consideras burra? pues eso dice mi mamá bueno señora déjenoslas aquí con nosotros que yo voy a ver qué voy a hacer con ella gracias señora a ver si usted la puede arreglar porque yo la verdad ya no sé qué hacer con ella y me llevaron a ese cuarto con una casa vieja con niñas abandonadas igual que yo y me adapté me adapté estoy en mi cuarto con tres niñas más mi compañerita se hace pipí en la cama pobrecita Jessica no te hagas pipí en la cama yo estoy aquí contigo no tengas miedo no, ya sé que se burlan de ti porque te haces pipí en la cama pero yo sé que por alguna razón esa tú eres mi amiguita y vamos a estar juntas ¿ok? sas sas ay vas a ver la escuela tenemos un bailable fin de año qué padre un bailable voy a salir bailando y me siento en una a esperar que vienen las primaciones de la escuela Rosmarie Pérez Franklin yo ni me muero porque porque me llamará y mi prima me dice oye Rose ¿te hablas? Rosmarie Pérez Franklin pase por su premio del primer lugar ¿primer lugar? ¿yo? y salí corriendo corre, corre, corre y me dan mi medalla y mi diploma de primer lugar no lo puedo creer yo yo soy el primer lugar wow mamá mamá soy el primer lugar fíjate vaya por fin hiciste salvo en tu vida bueno qué bueno que te sacaste en primer lugar ¿no te gustó? bueno sí mi hija qué bueno que ya digo ya ya hiciste salvo por ti ay gracias mami bueno está bien es mi primer lugar y para mí es suficiente ay qué padre qué padre qué primer lugar tú debes decir que no soy tan burra algo algo falla en mí ¿qué es? ¿qué es lo que falla en mí? entonces ¿qué es? voy con la directora y digo ¿qué es lo que me falla a mí? ¿por qué yo no podía dar el ancho? mira mi vida te voy a decir qué pasa el problema contigo es que tú tenías problema de entendimiento de las de las palabras de las letras y pues había que corregir eso contigo ¿y me va a ayudar? sí de hecho te ayudé todo el año para que pudieras superarlo por eso eres no sólo eres brillante inteligente capaz eres una super niña gracias le dije me siento muy contenta que me lo diga porque todo el tiempo me dijeron que era burra gente ignorante que te dijo eso tú nunca has sido burra eres una mujer brillante una niña brillante muy brillante soy brillante wow soy brillante soy brillante siente eso en tu alma en tu corazón en todas las fibras de tu ser eres brillante eres dulce eres tierna eres amable siéntelo en todas las fibras de tu ser brillante dulce tierna amable y ahora que eres brillante dulce tierna amable vamos a tus vidas pasadas vamos a encontrar una en la que hayas sido feliz busca por ejemplo alguna en la que hayas estado con esperanza de algún modo una vida en la que hayas sido hombre o mujer no importa o extraterrestre porque todas tus vidas no han sido en el planeta tierra entonces viaja profundo por los confines del cosmos por las coordenadas del tiempo a donde te lleve tu espíritu creo que estoy en egipto pero hace mucho como 3000 años atrás o sea mucho mucho muy lejos soy un hombre grande cabeza rampada fuerte tengo mucho poder mucho poder mucho poder mucho poder ¿cómo te llamas allí? no, no sé no me no me no me ubico con el nombre no sé qué nombre sea ¿qué te corresponde hacer allí? tengo poder con con las manos o sea de hecho lo estoy sintiendo ahorita mucha vibración en mis manos están vibrando las manos muy fuerte pero no sé mi nombre sé que soy como un monje o un sacerdote o un no soy guerrero soy de de la clase alta de los de los de ahí de algo tengo que ver con esas gentes pero mi poder está en mis manos ahorita siento toda la energía en mis manos fuerte muy fuerte muy fuerte me vibra a las manos pero no sé cómo me llamo me puedo ver me puedo ver como alto del fuerte con la cabeza rapada o un monje piernas largas pero no sé qué no sé podrías hablar un poco en tu dialecto yo veo cómo es no 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 hablar no no puedo hablar ¿has tenido contacto allí con seres venidos de otros lugares del universo? sí ¿esos contactos han sido para qué? no son buenos son como reptilianos tienen cara de reptiles pero nos esclavicen a los que están ahí los tienen trabajando muy fuerte para que hagan algo ahí pero no yo no sé por qué tengo tanto poder en las manos ni sé por qué estoy ahí no aguanto las manos es mucho la vibración que tengo en las manos me están vibrando muy fuerte algo hago yo con las manos algo hago yo con las manos pero no sé por qué estoy ahí y por qué me siento las manos que me evitan mucha energía mucha energía en las manos mucha 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 pero ¿qué estoy haciendo ahí? no sé no sé qué estoy haciendo ahí pero esos que están ahí no son no sé de hecho de hecho no me gusta de tener ese poder esa energía no me gusta porque la estoy usando para no bien ¿para qué la usas? creo que para hacer algo malo ¿cómo qué? como controlar a los que están ahí trabajando con mi poder en las manos los controlo pero a mí no me gusta hacerlo un lado digo no debo hacer malo pero por otro lado tengo que hacerlo no sé no sé por qué por qué no me gusta no me gusta no me gusta pero no puedo como que quiero hablar pero no puedo hablar como que me cortaron la lengua no 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 estoy mudo pero no sé por qué es pero sí me veo muy bien físicamente pero me veo de espaldas no me veo de frente me veo de espaldas como que si yo estuviera atrás de él y estoy haciendo esto pero quiero verle la cara y no puedo porque solo veo la espalda las piernas traigo como taparrado y el pecho descubierto y aquí traigo algo pintado toda la cabeza rapada pero mi poder está en las manos mi poder está en las manos no puedo no puedo decir nada ahora sí puedes ver cómo te llamas me dicen las letras yo lo escribo es que no son letras son jeroglíficos tú lo sabes leer a ver cómo es el lugar en el que vives es en el desierto hay pirámides hay unas pirámides pero no están terminadas no están terminadas están en construcción están en construcción y hay unos seres como no sé no sé no entiendo su cara están pero están dominando el lugar están controlando y están haciendo que la gente trabaje para ellos y hagan cosas para ellos pero las pirámides todavía pues yo creo que son pirámides pero están están en medio construir ¿has visto cómo las construyen? sí tienen traen las piedras de lejos entonces las traen de lejos ah ya sé con mis manos muevo las piedras yo muevo las piedras yo soy un canal yo soy un canal un canal para mover las piedras me están utilizando a mí para mover las piedras no sé por qué están usando la energía de mis manos para mover las piedras y colocarlas así colocarlas milímetros y perfectamente bien puestas son piedras muy grandes muy grandes pero con la con el poder de mis manos las puedo mover ¿algo soy uno de ellos? no no creo observar si eres uno de ellos es que no sé porque me veo como humano pero no me veo como ellos pero tengo el poder de hacerlo lo vuelvo con las con las manos sí pero como que sigo instrucciones de ellos de ellos no soy yo sino son ellos ¿esas instrucciones son de qué manera? mentales me llegan como que ya tengo que como que ya sé lo que tengo que hacer tengo la intuición para hacerlo pero me llega como la información me llega la información y yo la ejecuto pero no sé hablar no sé no entiendo nada lo que dicen ahí como que no sé si soy parte de ellos o soy parte de esclavo o parte de no sé qué es no realmente no sé qué soy solo simplemente soy les sirvo a ellos para mover para que trabajen pero están usando el poder de mis manos el poder de mis manos no sé por qué esa energía en las manos yo ahorita la tengo fuertísima lo estoy sintiendo muy fuerte ¿tú allí eres casado o soltero? no soltero no tengo familia ¿eres feliz? sí tengo buena vida pero no estoy feliz porque no me gusta hacer daño a lo que estoy haciendo que estoy obligando a la gente a trabajar de una manera que no debe de ser como de abuso tú dices de estos seres que os obligan ¿ellos utilizan algún tipo de tecnología? sí 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 ¿qué has visto? bastones bastones que los mueven tiran como un rayo láser como un fuego así como que disparan y destruyen cosas así fácilmente ¿qué tamaño tiene un bastón de esos más o menos? como de un grande son grandes son los bastones grandes pero los hacen así y la gente le tiene mucho miedo es que toda esa gente como que son esclavos no tienen derecho a nada y mueren muy jóvenes que a los 20 años ya están muy jóvenes pero yo no tengo nada que ver con todo eso nada más estoy ahí no tengo ni siquiera un lugar donde poderme me tienen esclavizado también como que continuemos hablando de los bastones ellos ellos en algún momento han dejado un bastón cerca de ti que lo puedan mirar bueno yo nunca lo suelta ellos no lo sueltan lo he visto sí es es un bastón arriba tiene como un algo así y luego arriba tiene una punta podría dibujar uno de esos bastones yo creo que sí entonces yo voy a contar de una 3 y vas a abrir tus ojos y vas a dibujar ese bastón 1 2 3 abre los ojos 2 3 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 15 Ahora sí, explícame cada una de esas partes del bastón Por aquí sale el rayo Y aquí es como que lo agarran aquí Yo creo que por ahí disparan o algo así Pero es más delgado, o sea, es así como de este grueso Así El material del bastón, has visto, es No sé si sea mitad de aquí de la tierra, pero no creo Es un mitad totalmente diferente Cierra los ojos No es de aquí ese material Ese bastón, por lo que supones al verlo manejar, ¿consideras que es liviano o pesado? No, liviano, muy liviano Es que es el material que no existe en este planeta Porque no lo he visto nunca antes A ver, volviendo a estos seres ¿En algún momento les has visto aplicar violencia contra alguno de nuestros? No, no es violencia, simplemente nos utilizan a nosotros para que la gente haga el trabajo Como que nos poseen mentalmente Ajá Para obligar a la gente a que trabajen Pero nos agarran a los más fuertes y altos y desarrollados para controlar Ajá A la gente Pero ellos no, 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 no nos Ellos no intervienen directamente Ajá Ellos no intervienen directamente ¿En ningún momento han excedido las fuerzas? No ¿Del humano? No No, no Nosotros le damos... Pero es que el trabajo es muy fuerte Es muy duro Es muy desgastador Este... La alimentación es pobre Muy pobre Entonces hay muchos accidentes Se cae la gente No hay hospitales Este... Ellos traen técnicas que ayudan Pero es muy primitivo todo No, no es como debería de ser O sea, es muy... Por eso la gente muere muy rápido Muy... ¿Pero estos seres tienen alguna tecnología de sanación? Sí, pero no para el... Para el humano Para ellos sí Pero para el humano es... A menos que ellos... Bueno, hay un chico que se cayó Y se golpeó la cabeza Y pensamos que estaba muerto Y uno de ellos lo tocó con la... En la frente Y revivió al chico Pero no le fue muy bien al chico Porque fue mucha energía O algo No sé qué pasó Pero no sé No quedó al 100% bien Entonces tuvieron que... Que ellos no... Creo que ellos tienen que emplear a un humano Para que haga la sanación Ajá No ellos directamente Sino que a través de mí O a través de gente que ellos tienen Mentalmente controlados Pueden hacer la sanación Ellos directamente no Ellos no ¿Has visto en qué se movilizan ellos de un lugar a otro? Son como... Como rayos O sea, no es como rayos Es que... ¡Fum! Despegan y ¡Fum! Se van así muy rápido Ajá Pero me imagino que son naves No sé O algo... En que se desplazan No sé Te digo Me tienen controlado Yo tengo mi función Nada más Esa es mi función No puedo intervenir nada más ¿Has visto qué comen ellos? No, no Pues no de lo que nosotros comemos No Creo que ellos tienen sus propios Alimentos Pero no toman agua No comen nuestra comida No No ¿Cómo visten ellos? Con túnicas Y tienen máscaras Como máscara de... Como máscara de... A lo mejor es que usan unas máscaras como de... De... Como de... De reptiles Como máscara de reptiles O sea... Son máscaras ¿Qué se parecen? Que por ellos no lo usan... Sí, esas máscaras creo que se morirían Ajá Pero no pueden respirar el aire de la tierra Y a ustedes esas máscaras Les da la sensación de ser como de reptiles Ajá Sí Sí Los vemos como reptiles Pero son máscaras De cuerpo son igual largos Largos Lleos largos Son largos Unos muy altos Y otros La mayoría son altos No son muy bajitos Bueno, es que yo soy alto Yo soy muy alto Pero yo creo que yo tengo Que no sabía explicar ¿Qué tengo yo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos dicen? No sé Me utilizan de alguna forma No sé Por eso a veces pienso que a lo mejor soy Un híbrido de ellos Con un humano No sé No sé ¿Los trabajadores reciben alguna paga? ¿Un honorario por lo que hacen? No No O sea, les suministran el alimento Pero No No, no, no ganan nada Les dan periodos de descanso En las noches En las noches descansan Pero los tienen en muy malas condiciones No No duermen Es que no entiendo por qué vinieron aquí a hacer esto O esas pirámides Según ellos dicen Que son Como antenas Que para conectarse ellos con la Tierra Con otros Con otros planetas O con su planeta Eso es lo que tengo entendido Que son como Carnales de energía Están organizando tres canales de energía Para conectarse a otros planetas O a su planeta ¿Te han dicho de dónde vienen? Creo que de... Es un planeta errante No está en nuestra galaxia Está fuera de esta galaxia Nibiru ¿Cómo se llama? Nibiru Me dice... La letra es nuestra Yo lo escribo N N N N de no Sí I de Inés B de bueno U R O Es un planeta... Nibiru Nibiru Entonces no es una U sino una I Nibiru Sí Nibiru Nibiru Es un planeta errante Que cada tres millones de años Pasa cerca de la Tierra Pero que no llega a la Tierra nunca Listo Pero está fuera de esta galaxia No está en esta galaxia Nibiru Nibiru No, no, no estoy seguro Nibiru Pero ellos son altos Y esa máscara de Sí Como es repetida Altos es En términos de metros Es más o menos cuánto ¿Dos metros? Dos metros, sí Bueno Ahora adelántate un poco A ver qué sucede Adelántate en el tiempo Soy una mujer Hermosa De veras Hermosa Rubia Con un cuerpo celestial Estoy con los romanos Sí Estoy Visita como de los romanos Y soy una bailarina Y soy una bailarina famosa Una bailarina famosa De danza Tipo así muy Bailo Y me muevo Pero con una gracia Y con agilidad Y soy admirada por todos Soy como algo muy especial Una artista muy conocida Muy especial Por mis danzas Pero mis danzas Seducen a todos Soy muy Muy Mi camino Como que si flotara Flotaría Soy una diva Me siento Realizada Soy estupenda Ay Qué increíble Me siento muy contenta De mi De mi vida De todo lo que me rodea Me tratan muy bien Ay Pero muero joven Muero joven ¿Cómo te llamas ahí? Laila ¿Qué edad tienes? 25 ¿Casada o soltera? No Yo no podía casar Porque Me dedicaban A mi A mi público Estuve enamorada Sí Pero no me permitieron Casarme con él ¿Qué año es? 50 ¿Casada o soltera? 50 ¿Casada o soltera? 50 Estoy en palacios romanos En Roma Yo era Yo estoy así como que Encerrada en un lugar En un palacio Rodeado Rodeado de muchos lujos De De Como algo Especial Un artista Que la tiene Como en algo Muy especial Pero que no es libre No soy Nativa de Roma Soy Traída Desde niña De algún lado Pero por mi belleza Me conservaron Y me cuidaron Y me dieron Esos dos Privilegios Para casarme Con un gran señor Pero Nunca me casé Y morí joven Porque me dio Una enfermedad ¿Qué enfermedad me dio? No sé De repente me sentí muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ah Ya sé Medio peritonitis Pero no supieron De saber Qué era Y me morí ¿Fuiste hacia alguna luz Al morir? Sí Laila Ubícate en la luz Y si la luz autoriza Dime ¿Qué debías aprender En esa vida Que acabas de pasar? Que no sé Debería de ser Tan ególatra Tan manidosa Y tan tonta Y estúpida Porque En mi ego Me volví Insoportable Muy insoportable Malcriada Grosera Fea ¿Qué enseñanza Podríamos tomar de esa vida Para aplicar En la vida actual De rosmarino? Que no necesitas Las bellezas Para Para sentirte bien No necesitas Ser bella Para sentirte bien ¿Y qué enseñanza Podríamos tomar De la vida En la que fuiste Egipcio? Que no debo De tener maldad No importa No importa No importa Las razones Ni las cuales Ni los motivos Que tienes que luchar Por lo que tú Realmente sientes No por lo que te No por lo que te ordenen O te diga Que la bondad Y el amor Prevalece Ante la maldad ¿Y qué enseñanza Podríamos tomar De ahí Para aplicar En la vida De rosmarino? Ay Pues que No importa Lo que pase Hay que perdonar Siempre Aceptar a las personas Como son Y entender A esas personas Que están En cada uno De sus procesos Y que por esa razón Cometen errores Como yo los he cometido Y que por esa razón Se tiene que dar El derecho Del perdón Y de la aceptación Laila A ti que estás en la luz Te hago una pregunta Sí Mi amiga Rosmarie Ya está lista Preparada para regresar Ahora sí Con una nueva visión De su vida actual Ay no Ella ya lo sabe Ella está increíble El único que quería Era venir A sanar Su problema De De sus oídos Pero ella sabe Que está bien Ella está Está increíble Está fortalecida Ha perdonado Ha Ha trabajado mucho Y debe cuidarse Ella como persona Amarse Sentirse que todo es Fabuloso Y maravilloso Y que no tenga miedo Que 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 la vida Le ha dado frutos Maravillosos Para tener Esa tranquilidad Y esa paz Y ese amor Es su corazón Laila ¿Y cuál es el origen? La causa Del pitido Del tinnitus En los oídos Yo creo Que Fueron a consecuencia De los De los Oídos Reventados Cuando era niña Y que no fueron Bien cuidados Ajá Y que Por esa razón Este Ahorita Con la edad Se le ha presentado Este El problema De Del zumbido Ajá Y pues Que Que Tiene Ella que Autosanarse Y quitárselo Ya de De sus Quidarse Y quitárselo Que ella no No permita Que se Que se Se desarrolle Más Ella puede Sanárselo Ella puede Ella puede Solo tiene que Que Promoverse Disciplinarse En eso A que se Le controle Los zumbidos En los oídos Sería posible Si la luz Autoriza Que le apliques Esa energía Que tenías Cuando eras Hombre egipcio Que lo trabajé Si Con la energía De las manos Pide permiso A la luz Pido permiso A la luz Para poder Sanar Mis oídos Y borra Del cerebro Ese silbido Ese sonido El cerebro Puede hacerlo Porque el cerebro Hace lo que llaman Un mapa Un mapeo Y toma Ese silbido Ese pitido Como algo natural Y simplemente Lo borra De la parte Consciente Del sujeto Aunque el silbido Quede allí Pero ya queda Invisible Inaudible Para el sujeto Porque el cerebro En sus circuitos internos Hace un mapeo Un mapa Y es como si dijera Y es como si dijera A estos registros No accede El sujeto Y quedan Simple para Comando interno Magno externo Lo borra Hace un mapa Como si no existiera Como si desconectara Los circuitos Correspondientes A ese pitido A ese timitus A ese acúfeno ¿Ya? ¿Ya? Ahora, Laila, entonces mi amiga está preparada, lista para regresar. Sí. Bien, entonces me despido de ti, que la paz del universo te acompañe. Déjame con ella. Laila, prepárate que vamos a regresar. O Laila no, Rosemary. Vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de playa con caballos que tanto te gustan. Mientras la disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Contaré de 1 a 5, abrirás tus ojos al llegar a 5 y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio, plena, rebosante de alegría, de felicidad, de amor, de ternura. Dulce, amable. 1. Comienza a regresar poco a poco. 2. Te sientes liviana, liviana, flotando como si fueras una pluma egipcia. 3. Sigue regresando. 3. Te sientes llena de amor, de dulzura, de ternura, de amabilidad. 4. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México. 5. 5. Despierta. 5. ¿Qué sensación tienes? Mucha vibración en todo el cuerpo. Todo el cuerpo que está vibrando. 5. ¿Qué sensación tienes? ¿Cuántos minutos calculas, consideras que estuviste en esta cama? 1 hora. 1 hora 22 minutos. Wow. Nunca me imaginé que iba a afectarme lo de mi ex. Pensé que lo había trabajado mucho. 2. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. Sí. ¿Este conocimiento que aportaste ahora, esta experiencia, permites compartirla? ¿En la cámara? ¿En la cámara? ¿En público? Sí. No, Aurelio. Pero qué pena, ¿no? ¿Y qué pena de que si acaso dijo nada malo? No, pero... Si la cubrimos digitalmente, que no se vea quién es. Ah, ok. Sí. Entonces, permanece allí. Yo voy a dar mis datos. ¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Gracias por ver el video.